Otro correito más a la propia inspiración de su compa Anthony Medina El Nesquik, ahora pa' que lo escuchen bajo el canal de mi compa Dani, compa Jacielón Échale compa ahí, buh Buen amigo, yo sé bien lo que les digo Es calmado y muy sencillo Buen agente con amigos Lo vieron llegar bien tranquilo En un carro deportivo En un Z06 Y también un Nike 5 Ay, le gusta al mazo un cigarro Y también un doble vaso Descarabiendo, tomando No me gusta andar pisqueando Yo prefiero andar pensando Siempre me miran chambeando Gracias a Dios los azules Hasta ahorita no han faltado Y ganas siempre les llamo Por eso no lo he cambiado Por las quintas y la isla Formando no en un buen carro Y vamos a pasar a la lona, pariente Siempre al tiro Estaré con mis amigos En las buenas y en las malas Escogí a buenos conmigo Mi madre, mi fortaleza Para salir adelante Y la escuela de mi padre Pa' no dejarme de nadie Hubo un tiempo que estudié La medicina Y estudiando economía La universidad Mi vida en la prepa con los plebes Los recuerdos bien quedaron Cuando íbamos caminando Esos tiempos ya cambiaron Hoy me la paso tirando Los cuadernos me encantaron Las libretas voy mandando Y aquí estoy para contarlo Los cuadernos me encantaron Las libretas voy mandando Mi control Mi doctor El primer padre Mi padre Mi control El primer Mi 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 呼 Mi 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 Sie